Y eso fue Santa Maradona Vina Funda de Mano Negra y continuamos todavía con este carrusel de sabores y emociones. Contorro, 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 extra, extra, barba roja, se pintan las barbas, extra, extra, noticias. Y estamos en noticias y todavía es una noticia vieja, pero coqueta, coqueta, es la lista de Forbes sobre la gente más poderosa, que tiene más influencia en el mundo. Y rápidamente vamos a decir... ¿El top 10? No, top 10, top 6, güey. La gente sigo rápido. Porque lo importante es a partir del 12. Lo que nos atañan a nosotros. Atea a México. El primero es Vladimir Putin y... Presidente ruso. Exactamente. Y tú con Barack Obama, que Vladimir Putin yo creo que agarró a Power porque fue el rollo este que le dijo a los gringos de... O le bajas de huevos. No, no, le bajas de huevos o ya soltó Snowden. Sí, sí, sí. Entonces tienen las dudas ahí. Y Obama perdió, perdió, seguramente, Tim por... Porque los 90 se fue, ¿verdad? Sí, porque no dijo fuego. Manténlo frente a fuego. O por andar de chismoso en otro lado donde nadie compre. Sí, y que eso no voy a decir de chismoso. Y también en el tercer lugar está Shang Yin Ping, que es el secretario general de... ¿Cómo, cómo, amigo? A ver, la pronunciación. Shang Yin Ping. Shang Yin Ping. Shang Yin Ping. Shang Yin Ping. No, es que según es... Suena a Kim Ping. Es que según yo es como de China del norte, güey. Por eso es Shang Yin Ping. Creo, güey. O sea, el chiste de inventarle, cabrón. Y el cuarto lugar es el Papapancho. El Papancho. El Papancho. Y después sigue la guapísima y inteligente y exitosa y seguramente que todo... Te imaginas a más cumbres, así, los del G20 y todo el mundo, y las de la Unión Europea. Sabroseándose. Cuando esta mujer, todo el mundo le chifla. Angelita, Angelita, Angelita Merkel. Qué guapa. Todos quieren saludarla. Sí, seguro. Va pasando y así de... Seguro. Sí, seguro. Sí. Están guapas a canciller. Sí, sí, sí. Guapísima. Brutal. Aparte, aparte... Dejaste un calendario, Angel, Mark, y Mark, que te eches juntas, güey. Ay, no. Cállate, güey. O sea, no, güey. Oye... Es tu fantasía sexual, güey. No te hagas, güey. Oye, así como calendario de mecánicos. Así de... Ay, sí, cabrón. No mames. ¿Las veas? ¿Las en un coche? ¿Fuliéndolo? Washington, Washington. Washington, Washington. No, ya. Angela Merkel. Y en medio, la regla de Isabel. ¡Ja, ja, ja! Ya, güey. Cállate, que ahorita va a llegar este... La regla de Isabel, en su... ¿Su tiempo no está tan fea, güey? Ahorita ya, ya... No, pues sí, ahorita ya parece un poco guajolote ahí, güey. Esos cabrón, mames. Y bueno, y el sexto lugar es el famosísimo y siempre olvidado Bill Gates. Siempre olvidado Bill Gates. De hecho, sí, es... Es un personaje como... Es que es de bajo perfil el güey, pero sigue siendo Bill Gates, ¿no? Entonces, lo que nos atañe, como decía... A lo que nos atañe. Es el número 12 o décimo segundo. Décimo segundo, por favor, expresa de bien. El hombre más rico. Siempre en nuestra chingue chingue, exprícense bien décimo segundo, por favor. El hombre más rico y poderoso del mundo es Carlos Slim. Con 73 años de edad. ¿73? Puta, qué bueno que no esto le dices porque ya que se muera. ¡Hijo de ese puta madre! No nos deja crecer como guay, ya que se muere ese güey. ¿Cuánto desempleado por su culpa? ¡Pincho culo! ¡Puta madre! Lo único bueno que ellos son sus hijas. ¡Ah, no tiene hijas! ¿No? ¿No? Y seguramente ya han rasurado la vagina. Porque si no, yo ya lo hubiera revisado. ¿Por qué? Ok, bueno. Paramos, paramos. Y yendo al lugar número 37. Trigésimo séptimo, por favor. Trigésimo séptimo. Todo se ha metrado en el sentido. El hombre que nos dirige en estas horas oscuras en este país. Nuestro navegante. Nuestro navegante estatal. Estatal, no, estatal no, güey. Federal. Federal, güey. Sí, se está hablando por el estado en general, güey. Erick Peña Nieto. Henry Monster. Henry Monster Peña Nieto. Henry Neutron. Ese es el nuestro preciso. Seguramente yo creo que ganó niveles. Pero, pero, porque, porque, como está intentando pasar estas pinches miles de reformas y todo esto. Pobre cabrón, güey. No hace muy frustrante que empiezas una, así como que, su primer año, le empezó bien vergas, ¿no? Con un chingo de propuestas. De propuestas y cambios y no sé qué y reformas y luego va a meterse la cordillo y que la guerra contra el narco y la chingue. Y de repente se le acogía la gasolina ni siquiera cumplió un año, güey. Ese güey no, no, es más, cuando entró al poder, cuando fue el cambio de gobierno, ese güey dejó de mencionar la guerra contra el narco y hasta ahorita ya no se menciona. ¿Por qué esa de la guerra contra el narco era de...? Sí, pero bueno. Sí, era de Calderón. Sí, claro. O sea, me refiero a que la guerra contra el narco ya la bajamos y la bajamos del lugar y ya no estábamos en guerra y según, ¿no? Pero bueno, y en el lugar... ¿67? Sextuagésimo séptimo. Sextuagésimo, ¿no? ¿Eh? Sextuacéptimo. Sextuacéptimo. ¿Cómo dijiste? Sextuagésimo séptimo. Bueno, ya, el pinche 67. El 67, el 67. Es, eh, Juanquín Guzmán, no era. Que es mejor conocido como... El Chepo, ah no, el Chapo. El Chepo, el Chepo, el Chepo, el Chepo de la Torre. El Chepo de la Torre. El Chepo de la Torre. Qué pendejo eres, güey. El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán, nuestro más carismático narcotraficante, aún con vida. Aún con vida. Porque ya los mataron. Sí, pues más como, más coquetón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Un más carismático. Pues de los más cabrones. Conojo marketing también. También. También, ¿no? También, también. ¿Cómo no? Entonces, y es un honor porque de los 70, creo que era la lista como 70, él es el único narcotraficante en esa lista. Eso es un honor que nos representa. Y es más. Orgullosamente mexicano. Usted me encanta, porque es el, tenemos en México al hombre más rico del mundo. Así es. ¿Al hombre más pendejo del mundo? Más influyente. Hijo, no sé. Uno de los más influyentes. Hay muchos ratings ahí, o sea. Hay mucha gente que puede comprenderse. En este país, güey. Estamos peleados, más pendejo. Incluso nosotros. Incluso nosotros, güey. Sí, qué bueno que formes, no sé, salista de los 100 nombres más pendejos del mundo porque el lado del bucaneo se lleva a los premios. O sea, entramos en los 50 en México. Oye, sí, metemos un chingo. Seguro. Seguro. Y el sacrificante más poderoso, incluyente, y el capo de capos está aquí en México, que es justamente el chapo, digo el chapo. El chapo. El chapo Guzmán está en esa lista. Qué honor, ¿no? Pero hablando de jefe de jefe, vamos a justamente a terminar esta... De influencias. De hombres influyentes. Vamos a terminar justamente con la canción de jefe de jefes de los siglos del norte. Que no se lo escribieron al chapo, pero bueno... No se lo escribieron al chapo.